Frequency Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs invitados. Frequency Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs invitados. Es que puedo placer. Estás disfrutando de nuestro aniversario número 4 de Frequency Music Producciones. Desde Huehuetenango, Guatemala, está mezclando DJ Lucas, el original. ¡Siento el calor! ¡Siento el calor! ¡Siento el calor! ¡De toda tu piel! ¡En mi cuerpo otra vez! ¡Poniéndole sabor a las mezclas! ¡Somos Frequency Music Producciones! Hoy desperté con un montón de marcas en mi pie. ¡Somos Frequency Music Producciones! Que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama Que los amores, que los amores Que los amores, que los amores Que los amores, que los amores, que los amores, que los amores No te dejan entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lográs Más de mil cosas mejores tenrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Serás tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas Más de mil cosas Más de mil cosas Estás disfrutando De nuestro aniversario Número 4 De Frequency Music Producciones Frequency Music Producciones Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En un parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Desde Juevo Atenango, Guatemala Está mezclando DJ Lucas El original El original Siento el calor Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Te enciende en mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma Hoy Hacer el ritual Llévate al mundo Donde Pueda soñar Debo saber si es verdad Que en algún lado está Solo el amor Que tú me das Me ayudará Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mi Lucuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Dame un lugar En ese mundo Vivo Casi real Deberé buscar Una señal En aquel camino Por el que vas Debo saber Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Te ayudarás Música 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 Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo trivial y casi real Poniéndole sabor a las mezclas Somos Frankenstein Music Producciones Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esta fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer brotando aquí El conjuro de un puerto de amor Ya me atrapa, lo puedo sentir Y por las muertes puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Parezco acadecer dentro de mi corazón Para yo Como escapar, nada real No importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí, venga y al espejo para convencer A los duendes que dirán Cómo llegar a aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Cómo llegar a conocer En varias noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Aún estás en mis sueños Dentro de mi corazón Búscanos en las redes sociales como Frequency Music Producciones DJ Lucas, el original